Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su canal, Mario les saluda en esta oportunidad y hoy seguimos pues escarbando un poquito en los escombros de la noticia bomba de este cierre de año, la salida de Rubén de la Barrera de la Selecta, una que ha sacudido fuertemente al fútbol salvadoreño, una que digamos nos ha dejado desconcertados a muchos pero también con un mal sabor de boca para cerrar este 2023, la verdad es que hay muchas cosas que quedan todavía en el aire, muchas preguntas, eso yo lo entiendo que la afición principalmente esté buscando por dónde comprender esta noticia, pero al menos en este vídeo lo que queremos es un poco pues esclarecer qué es lo que va a pasar ahora, qué es lo que se viene para la federación salvadoreña de fútbol, para la selecta, que dentro de seis meses arranca la eliminatoria mundialista, para una comisión normalizadora que ahora pues tiene que resolver quién se va a sentar en esa silla de entrenador del equipo absoluto, entonces ya empiezan a circular los primeros nombres, ya empiezan a surgir las especulaciones, así que quédense en este vídeo para que escuchemos y bueno, debatamos, dilucidemos un poquito qué es lo que se puede venir para el equipo cuscatleco. Bueno, primero que nada vamos a referirnos a unas palabras de Diego Gama en la cual durante la conferencia de prensa en la que Rubén de la Barrera se despide de la selecta, el director deportivo de origen portugués aclara qué es lo que tienen en mente para el próximo técnico, cuál es el paso que van a tomar ahora, así que escuchemos este breve fragmento de la conferencia telemática que dieron este lunes por la noche. Tenemos muy claro lo que queremos y cómo lo estamos haciendo, el gobierno estaba diciendo que se está haciendo cosas y que se va a lograr cosas en un futuro, pues ahí estamos, no, no, yo no veo esto como una opción B, yo sé que vosotros quieren estar un poco más tranquilos, nosotros ya tenemos una bolsa de entrenadores que tenemos identificados, entonces no porque estamos preparados para cambiar las personas, pero que si hace parte de nuestro trabajo estamos actualizados con lo que pasa al día de hoy y en el el problema de tenemos que actuar en una situación después de estarnos preparados, entonces si yo puedo decir que ya tenemos nombres, ok, ya tenemos los perfiles definidos también y en eso estamos trabajando, entonces yo no lo veo como una opción B. Bueno, ahí está, escucharon, ya tienen una lista de entrenadores, así como dijo cuando recién llegó a la federación Diogo Gama, ya tiene una lista, ya tenemos un perfil, ya tenemos esto, lo otro, parece que él sí lo tiene súper claro, parece que él sí va a unos pasos adelantados al parecer y la gran pregunta es a quién va a llevar, si va a ser alguien de afuera nuevamente con el riesgo de que sea una persona que así como Rubén de la Barrera no se comprometa con la selecta, que ante la primera oferta del extranjero más jugosa económicamente, pues decida dar un paso al costado, qué sé yo, ese para mí es el riesgo que supone traer un técnico extranjero y para eso es que nos metemos también a lo que dicen los colegas de la polémica de TCS, Nelson, Daniel, Tom Coreas, Camila y Diana y demás compañeros de este espacio, pues se sentaron a platicar qué es lo que se viene y quiénes son los posibles nombres de afuera del país que podrían llegar a reforzar el banquillo de la selección. Y por más que digamos nombres y que aquí y que allá no va a ser nacional. Nelson, pero te acordás que yo lo mencionaba acá cuando tuvieron a Diogo Gama, lo tuvimos acá, yo le decía que tenía que ser un técnico del área y yo mencioné tres nombres que habían clasificado a selecciones de CONCACAF a Copa del Mundo y lo sigo sosteniendo, tienen que ser técnico de ese nombre. Honduras lo analizó, trajo a rueda. Costa Rica tuvo a Suárez para el mundial, lo clasifica y por motivos X se va. Sí, pero Tom, lo que pasa es que esas selecciones tienen, nosotros no tenemos nada y ahora tenemos menos todavía. Nosotros no tenemos nada, Tom. Yo sé que pasa por lo económico. No tenemos nada. Más allá de lo económico. Para pagar la rueda a Suárez necesitas plata. El problema no es lo económico. El más allá de lo económico es qué tan atractivo es el proyecto. Pues bien, amigos, escucharon. A mí sí me atrae mucho la posibilidad de que se sentaran como, por ejemplo, Luis Fernando Suárez. A mí como entrenador me gusta. Es además un entrenador que yo lo he escuchado referirse al fútbol salvadoreño con palabras sumamente respetuosas, elogiando la calidad del futbolista salvadoreño, pero es también que su ficha es impagable en estos momentos. Y con ese problema que ya expusimos en el canal del chiringuito de la selecta, de que la federación no le ha pagado todavía lo que le debe de contrato a Hugo Pérez, pues hasta ahorita imposible traer a un técnico que ha clasificado a dos selecciones mundialistas, una en Conmebol, como es Ecuador, y otra en CONCACAF, como es Honduras. Y todas las demandas que va a solicitar el entrenador colombiano, sobre todo para que no le pase lo mismo que en Costa Rica. Y ya ni hablar de Jorge Luis Pinto, que es un entrenador que por lo que hizo con Costa Rica debería estar cobrando demasiado. Al respecto también habla el periodista Meme Rivera sobre los entrenadores nacionales que podrían sentarse en el banquillo. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir y también lo comentamos. Entonces, ¿quién va a ser el nuevo entrenador de la selección nacional del Salvador? Las últimas horas ha sonado muy fuerte Jorge Zarco Rodríguez, pero eso no es todo. Acaba de renunciar a su cargo como entrenador del Isidro Metapán del Salvador. Todo apunta que será él, pero hay un dato que a mí me llama mucho la atención, que es cortesía de Claudio Martínez. Le mando un saludo hasta el Salvador a mi amigo. Y es que ha actualizado los cargos de la selecta, bueno, los días de cada uno de los entrenadores al frente de la selección nacional. Carlos de los Cobos, el mexicano, sigue siendo el de más. 2218. Y te vas a sorprender porque Rubén de la Barrera, el que se acaba de ir, que llegó apenas en septiembre, no es el que menos ha estado ahí. Tiene a tres antes que él. Aguilar Obando es el 16 con cuatro días al frente de la selecta azul y blanco. Zarco Rodríguez, que también ya había estado en la selecta, tuvo dos etapas. ¡21 días! ¿Cómo es esto el Salvador? La posición 14 contra Eras Palmas. Armando contra Eras Palmas. Sí, 62 días. Y Rubén de la Barrera, 89 días. El español. Cuate Castillo, 89. El hondureño. Bañaro, 180. El argentino. Primi, Maradiaga, 351. Ahí están los demás. Después dicen que es culpa de que no llama a no sé quién. Culpa de los técnicos. Culpa de las convocatorias. Ahí no las restriegamos. Se las restiego en la cara. Bueno, ahí está una lista de entrenadores. Me quedo con el Zarco, por supuesto, porque es, creo yo, además del entrenador más exitoso, el más experimentado y además uno de los que más paciencia puede tener en situaciones adversas. El tema aquí es que al Zarco la federación le ha quedado mal desde hace mucho tiempo. Lo quitaron cuando solo había dirigido dos partidos. Ganó ambos ante Corazado en la eliminatoria hacia Rusia 2018. Y después cuando Hugo Carrillo lo vuelve a llevar justamente en 2018, hay un par de situaciones que a él no le agradan y decide pues dar un paso al costado. Entonces, no sé si el Zarco se va a animar en una tercera ocasión a darle el sí a por lo menos este comité normalizador que ya sabemos que tiene los días contados. Hasta agosto tienen para cumplir sus funciones delegadas por FIFA y de aquí en adelante pues el futuro es incierto, ¿no? Se habla también de Agustín Castillo, quien ya fue seleccionador de El Salvador en 2013, en un periodo que realmente no le favoreció mucho porque en esos días había estallado el escándalo de tamaños de partidos. Eso le afectó mucho a él y su gestión. Al final no le renovaron el contrato. Hubo una serie de problemas que no permitieron al entrenador de origen peruano continuar con su proceso. Entonces, darle otra vez la oportunidad pues estaría bien, como algo que le debe, digamos, al fútbol al míster, pero no sé si realmente él tenga ahorita la capacidad de afrontar un reto tan complicado. Seis meses antes de la eliminatoria, casi cinco, digamos, y tener que preparar un grupo de jugadores, muchos de ellos que están en ligas extranjeras. Es cierto, yo no descarto la trayectoria y la capacidad del profesor Agustín Castillo, pero ahorita es una papa muy caliente que no sé si sería demasiada presión para él. Y de ahí también hay gente que habla, por ejemplo, de Ernesto Corti, el entrenador actual de Águila, que está en la final del fútbol salvadoreño junto con Agustín Castillo, técnico de Jocoro. Creo que Corti es un buen perfil, conoce el medio también, pero igual el tema del tiempo no sé si le permitirá a él desarrollar su mejor idea. Por lo menos una ventaja que tiene Corti es que como ya está inserto en el medio, ya conoce las carencias, ya conoce a lo que se tiene, pero me cuesta mucho pensar que Diogo Gama le va a encomendar ese trabajo, porque al final creo que todo es decisión de Diogo. Él es el que está tomando las decisiones deportivas en la fast food. Ya vimos que se equivocó con Rubén de la Barrera, porque eso hay que decirlo como es. Él trajo a un entrenador que no se terminó encantando ni comprometiendo con el proyecto de la selección del Salvador. Y ahora, por mucho que lo quiera vender como una victoria, el haber vendido, haberlo exportado, realmente en lo que se traduce para nuestro país es una pérdida de tiempo. Entonces, no sé, creo que ahorita es cuando menos se me ocurre un nombre favorito que al menos conozcamos nosotros que pueda venir a dirigir a la selecta. Pero si ustedes lo saben, si ustedes tienen claro quién puede llegar a tomar este equipo y asumir este reto, déjenlo en la caja de comentarios. Vamos a analizar las propuestas y los retomamos con gusto. Recuerden suscribirse al canal, dejar su like y compartir a sus amigos para más contenido como este. Nos encontramos en la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias.